Estamos hablando de este tipo de iniciativas, porque escuchen esto, con una aplicación desarrollada por un grupo de emprendedores del país, Bancolombia le apuesta a contribuir con la movilidad en la ciudad y de paso mejorar la calidad del aire que respiramos en Medellín. Bancolombia tiene cerca de 6 mil empleados y buena parte de ellos llegan a su sitio de trabajo en carro. En un intento por desestimular el uso del vehículo particular, la empresa comenzó a implementar una aplicación que les permite a los empleados compartir rutas para caminantes, ciclistas, pero además ofrecer cupos en los carros particulares. Yo la uso tanto como usuario de vehículo como de bicicleta. De bicicleta, por ejemplo, es un tema bien interesante porque te permite compartir tu ruta y formar caravanas, lo que brinda seguridad para los viciusuarios frente al tráfico de la ciudad, pues que siempre tiene un riesgo considerable. La aplicación le permite a los empleados que llevan su carro particular publicar la ruta diaria, indicar la hora y el día. Si un compañero quiere acceder a un cupo, solo debe buscar las rutas disponibles y seleccionarla. Una vez eso ocurre, el usuario recibe la información del propietario del carro para que se ponga en contacto y establezca sitio de encuentro. Uno tranquilamente sabe que puede confiar en la persona que está montando en su carro y que nada le va a pasar. Eso le da uno más tranquilidad de montar y de utilizar la plataforma. Y de colaborar con la movilidad. La estrategia de movilidad sostenible ofrece además incentivos para quienes quieren compartir su carro con otros empleados. Y vas ganando puntos y cada tres meses te vamos beneficiando con tarjetas de bonos, con dinero para que tú lo utilices. Y aquellos que tienen parqueaderos asignados, vamos a tener más o menos 200 parqueaderos donde los empleados no tienen que participar en el sorteo. Otras grandes empresas del Valle de Aburra ya están interesadas en emplear la aplicación para contribuir a la movilidad y al medio ambiente.